No estás solo si hablas con la almohada, sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada, emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Shellash, que buena canción. Y ya sabes, entra a YouTube antes del video, suscríbete en el canal Borrador Gallego en el que estás ahorita y vamos con nuestro intro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca. Acabo de ver algo al lado de la cadena, en el piñón, voy a parar aquí a ver, a ver sacarla. Uy, es una llave Allen que me dejaron allí en un taller que estuve y pues qué peligroso de que hubiera metido eso en los anillos de la cadena. No, yo me voy a devolver, qué tal que sea un maletín lleno de dólares. Uy, sí, 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 sí. A ver, primer bolsillo. Tiene esto, y esto tiene una camisa sucia, una bolsita, una bolsita. Una bolsita, una cosa de esas, un sembrador, una bolsita, acá yo siento más cosas. Uy, encontramos plata, ah, un dólar. Un no es en todo, ah, no sirve. Listo, no hay nada más. una cifra que no se alimenta una cifra una cifra destruye una cifra una cifra una cifra una cifra una cifra que pesa no tenia los dolares del dinero que yo creia bueno, toco botarlo aqui en este tarro de basura no tiene nada mas guz queteno muñe guz pesca 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 ¡Gracias!